Hola, yo soy Benjamín Sedeño y te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube Naughty Show con Benjamín, me encuentro en el Parque de la Salud, de verdad hay que felicitar al alcalde Rafael Barón Duluc Cholitín, porque estamos en el último día de la Navidad, enero, que se cambió el día 6 para hoy, día 9, lunes, de verdad hay que felicitar al alcalde, a todo el equipo porque de verdad el Parque de la Salud está muy lindo, hay que reconocerlo porque había mucha crítica el parque lo están arreglando, pusieron luces en toda la ciudad, en toda la basílica, en el parque peatonal de verdad hay que saludarlo y felicitarlo, gracias a la próxima diputada Carmen de la Rosa por el PRM una mujer incansable, una mujer con una hoja de servicio, Carmen de la Rosa, diputada por el PRM así que yo soy Benjamín Cedeño, la gente que está en el canal de televisión, la gente que está en YouTube, en el Facebook en la página Más Noticias con Benjamín, por el momento de todo lo que tengo desde el Parque de la Salud municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia yo soy Benjamín Cedeño, Más Noticias con Benjamín, compromiso con nadie con Dios y con el pueblo, gracias por preferirnos